Si me has sabido ser una chica con clase para dejarte caer Te mueves como nadie, a tu aire sabes hacerlo bien Eres una obsesión, una noche salvaje de ciencia ficción Quiero cambiar el ritmo de los dos y tú no me haces caso ni cuentas conmigo Siempre he querido una locura como tú Si es el infierno yo me apunto No puedo estar contigo, no sigo tu velocidad Eres un terremoto que nadie puede controlar Princesa de cartón, reina venida menos bolso de chanel marrón Supiste darme todo tu arte, sabes ser un cañón Eres una obsesión, una noche salvaje, una provocación Quiero cambiar el ritmo de los dos y no cuentas conmigo Siempre he querido una locura como tú Si es el infierno yo me apunto No puedo estar contigo, no sigo tu velocidad Eres un terremoto que nadie puede controlar ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo estar contigo No sigo tu velocidad Eres un terremoto Que nadie puede controlar No puedo estar contigo No sigo tu velocidad Eres un terremoto Que nadie puede controlar No sigo tu velocidad No sigo tu velocidad